¡Hola chicas! Soy la profesora Erika, su profesora de Educación Física, y en esta oportunidad les voy a mostrar la serie que hemos estado trabajando todo este tiempo con nuestro imprimiento bastón y que es la evaluación sumativa número 2 1 2 3 4 5 6 7 8 y 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, chicas, esta es la serie que hemos practicado durante todas estas clases y que es la evaluación sumativa número 2. Les recuerdo que esta evaluación consta de dos partes. La primera es online, donde usted me va a evidenciar que se sabe la serie, se la aprendió. Y la segunda es enviar un video con la serie, donde usted me va a evidenciar que sabe hacer los ejercicios. Las invito a todas a practicarlas para que les vaya muy bien en la evaluación. Nos vemos.